Como un padre para mí, lo quiero mucho, una persona, por supuesto, una persona que aprecio demasiado y bueno, siempre de mi parte, palabra de agradecimiento a él, de gratitud y bueno, el cariño que siempre está. Y estos reconocimientos como que lo comprometen más, ¿no? Seguir luchando, ¿qué meta se trae en lo personal de Javier Arreaga? No, yo siempre he dicho que soy una persona que, bueno, que me gusta ponerme objetivos en la vida. Gracias a Dios estoy cumpliendo un objetivo que me he propuesto de poder ser titular en Barcelona. Bueno, el próximo que me propongo, como todo jugador que desee, es poder vestir la camiseta de Ecuador. Bueno, luego que vengan las añadiduras de parte del Señor y todo en el tiempo de Dios, como siempre digo. Este premio motiva mucho en lo personal, les dejan de mover por acá, porque ahí estamos mejor. Este premio motiva mucho en lo personal, Javier. Sí, sí, como repito, un premio que la verdad que me deja mucha satisfacción en lo personal porque se premia el trabajo que uno ha venido haciendo. Este año ha sido un año muy bueno. Bueno, eso es gratificante. Javier, estuvo aquí gente, vamos directo a La Fuente, gente de Austria hace tres semanas, ¿sabes algo al respecto? ¿Te ríes? No, no, la verdad que... ¿Te vieron acá presente? Nosotros los vimos. Estoy 100% enfocado en Barcelona y bueno, terminar bien este año en Barcelona. Javier, pero tu ilusión y tus ganas es igual jugar en el extranjero en un futuro. Por supuesto, eso es el sueño que tienen todos los jugadores. Al menos es un sueño que, bueno, con la bendición de Dios quiero cumplir, poder jugar en otro país. Pero bueno, como siempre digo, todo en su tiempo. Por el momento estoy enfocado en Barcelona y bueno, terminar este año bien, consiguiendo el objetivo que es poder entrar a una Copa. Eso te iba a decir, ¿qué se habla en la interna? ¿Dos fechas importantes con el fin de clasificar al repechaje de la Copa? No, el equipo está mentalizado, el equipo está comprometido en poder alcanzar esos objetivos que no hemos planteado. Bueno, yo creo que con trabajo y con esfuerzo de todo el grupo vamos a conseguir. ¡Gracias!